Hola amigos, soy Gerardo Zamora y quiero invitarlos a un lugar maravilloso, aquí, en Jayanca, departamento de Lambayeque. Esto es Las Pircas. Por el camino largo de un viachuelo, viene volando un pájaro amarillo. Por el camino largo de un viachuelo, viene volando un pájaro amarillo. Lleva, lleva, en su piquito el primer vecino, que me viste que se perdió en la llanura. Lleva, lleva, en su piquito el primer vecino, que me viste que se perdió en la llanura. Paso volando y va a alcanzar, porque tiene el pico apretado, amarillo descarga, suelte ser de su ropa. Paso volando y va a alcanzar, porque tiene el pico apretado, amarillo descarga, suelte ser de su ropa. Ya lo saben amigos, todo lo que usted necesita, está aquí, en Las Pircas. Naturaleza que encanta.